El expresidente Jorge Quiroga asegura que no era necesario construir la casa grande del pueblo y que el dinero gastado podría haberse invertido en el sector salud o educación. Desde el más en cambio indican que permitirá economizar recursos. Como un lujo innecesario fue calificado la inauguración de la casa del pueblo, así lo manifestó el expresidente Jorge Quiroga. Él vive en helicópteros, en jets, en la vida fastosa y cree que el poder es para disfrutarlo y ahora para tener el palacio original, la residencia y el otro palacio al lado con el jacuzzi, con todos los lujos. El palacio de ahora funcionaba perfectamente bien. Eso de que no tenemos que ser inquilinos nace la traga. Los ministerios que están yendo allá tenían sedes propias. Las declaraciones del expresidente no le gustaron al oficialismo y el diputado Edgar Romero le respondió Nosotros decimos que esta casa del pueblo es un activo agrofobriano. Seis ministerios van a funcionar ahí, van a estar la COP, las juntas vecinales, las organizaciones. El pueblo, ¿qué quiere Tuto? Tuto quiere defender Estados Unidos. No tiene moral para hablar Tuto, quiero un vendepatria, un pobre lacayo, don norteamericano. El expresidente Jorge Quiroga lamentó que el presidente no hubiera invertido el dinero de la casa del pueblo en obras para los bolivianos.